Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo videito y esta vez de Monster Legend Para el día de hoy tenemos suculento capítulo porque nos espera los duelos de reyes que ahora se llaman la realeza de la era o algo así Que ya habíamos estado un poco intrigados porque eran esos duelos, que era lo que contenían Pero antes de eso decir que muchísimas gracias a todas aquellas personas que están apoyando el canal Que me siguen apoyando con Free Fire, con Dragon City y bueno con Monster Legend que estamos a tope en la comunidad creciendo Y vamos por esos 124 mil como también espero traer mañana papus, mañana que sale Y bueno y eso espero como siempre traerles el sorteo del pase de leyenda temporada 3 sería ya no No sé si se va a llamar así temporada 3 o como se va a llamar pero bueno mañana ya tenemos ese pase de leyenda Acá en el juego y como siempre espero estar sorteándolo, espero, bueno no sé si alcance a hacer un directo mañana Por el hecho de que tengo clase de la universidad y también tengo trabajo entonces tengo el tiempo muy limitado para mañana Pero podría ser que el fin de semana voy a tratar de organizarme y traer ese directico donde estamos sorteando también en directos Y si no lo dejamos para la próxima semana pero lo importante es que lo voy a hacer bro Así que y mañana capítulo que eso también es ya regular si no lo sabías hacemos un capítulo donde sorteamos un pase de leyenda también A veces hacemos uno semanal, estoy un poquito dudoso con el semanal ya les voy a ir contando si lo hago o no lo hago Pero bueno antes que nada no olvides dejar ahí tu buen like y suscribirte si aún no lo has hecho Y vale vamos a darle porque como les decía tenemos duelos de la era de que se llaman realeza de la era algo así Que eran los mismos duelos de reyes solo que les están como modificando cosas Según yo veo los están tratando de hacer como más atractivos para que usemos monstruos más nuevos Aún así han desclado algunos legendarios antiguos pero están tratando de que solo usemos de era cósmica En este caso aquí se llama realeza de la era pero eran tickets como era que se llamaba duelos de reyes Creo que se llamaba duelos de reyes Bueno las mismas recompensas y demás El cofre no sé si lo cambiaron es que ya no recuerdo la verdad yo creo que lo cambiaron Yo creo que lo cambiaron porque si no me hubiese acordado Bueno y lo que les contaba solo podemos usar monstruos de la era cósmica los que hayamos recogido ahorita último Como también hay algunos legendarios por acá que se pueden usar Ursus, Helgudin y bueno estos no sé por qué están Pero y no me dejamos seleccionarlos o qué No sé están acá Yo no tengo ninguno de estos No si obvio Obvio pero no se no deja seleccionar También están estos épicos y estos si los deja seleccionar No sé estos épicos para qué lo ponen acá Ay el Pandalf También está White Pandalf No sé para qué ponen estos épicos acá porque la verdad no le veo No le veo importancia No sé para qué lo hace Pero bueno Tenemos Solo podemos usar Ni siquiera puedo usar a Bombeta O sea solo vamos a usar los últimos Los últimos creo que fueron los de la era cósmica 2 O sea de la temporada 2 para acá Lo que fue el Osovaca Craster, Henrich que fue de la El evento fraternidad o de cruce A Troxey nos lo dieron en el pase con 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 este también Solar Flared Que bueno Estos yo no sé Yo no sé por qué solo estos pero Menos mal tengo buen equipo De acá yo pensaba organizarme un equipo Entre Manipulat es bueno bro Entre Henrich Está como controlador O Manipulat Algunos son dos Soportes tengo a este Lingworld Que también es como muy bueno O Tabora Tabora que es muy buena porque quita rasgos Entonces Tabora quita Así quita rasgos Si no estoy mal Y Solar Flare Que es el tanque Bueno Vamos a armarnos un equipo Creo que Tabora Voy a coger Tabora Voy a coger a A Henry Es que no sé Si llevarme A ver A ver A ver Vamos a tratar de armar Un muy buen equipo bro Porque solo hay una sola oportunidad Para poder Llevarnos Esos premiesitos De ahí A ver Donde está Tabora Mirenla Es que Tabora Tiene fama De ser muy buena Por aquello De que elimina Efectos de estado positivo Y este rasgos A los tanques Los dejas jodidos Rasgos también Por acá Elimina los efectos de estado negativo De los aliados Ah Y aplica inmunidad Nos limpia Y maldición Yo creo que me voy a llevar A Tabora Y de controlador Me voy a llevar No sé si a Manipulate O a Trox No creo que mejor Mejor a Manipulate Donde está Manipulate A ver que tal Que tal nos saldría Con Manipulate Oye donde está Hasta aquí Estás aquí Ah no Estás aquí A ver Manipulate Que tal Es que le faltan runas El múltiple De posesión Y el múltiple De nanovirus No sé Hay uno que activa Las recuperaciones Y es Henrich Donde está Henrich Para acá andas Mírenlo Activa Recuperaciones Ocatan Aplica Activa Recuperación Este sería Yo creo que me voy Con Henrich Con Tabora Y Solar Flary De atacante Y tanque Para no llevar A ver Donde está Yo creo que me llevo A Solar Flary Y atacante Y tanque Esta Tabora Vale Voy a Voy a intentarlo Oye Tocó así bro Ahora lo que se viene Es cambiarle runita A ver Cómo estoy de runas Cómo estoy de runas Uy Salud Lo siento A ver No tengo de nivel 10 Una por acá Ah que se la quería poner A Bombeta Si no estoy mal A Bombeta Le quería poner Esa Está complicado Que solo nos dejen Usar esos Y yo no los tengo Pues tan Tanto cheteados Si a Bombeta Le quería quitar Esta Y le venía Esta Bueno Voy a quitarle Este A Bombeta Uy 25 Tocó Mientras tanto Se la voy a poner A Tabora Pues para que nos ayude Con esa runa Mientras tanto Le da velocidad A Henrich A ver No sé hasta dónde Pueda llegar Con ese equipo A ver Empezaría A Henrich Con Con la activa Recuperación Tabora Tiene Eliminatán Por si acaso Rasgos Y maldición Algún otro Por acá Arena Moe Dice Redacción De daño Bueno Voy a ponerle La runa Va a quedar Tremenda Bueno Por ahora Bien Otra que tengo Por cambiar Acá Una de nivel 7 Bueno Solar Flaris ¿Cómo está? Yo creo que Solar Flaris Lo dejé bien De runas Uy Si bien Aguanta Aguanta Toca ponerle La de Bombeta Uy no Que forma De gastar Gemas Hoy La de Bombeta Voy a cambiarle La runa De Bombeta Ah que lástima Preciso Se la puse Ah tengo Otra Para Solar Flaris Tengo Otra Tengo Otra Para ti Solar Flaris Y es de Nivel 9 Nivel 9 Bro Está mejorcito Que esta Bueno Bueno Más vida Listo 400 Mil No Es que Le voy a quitar Una Bombeta Ya que Ya que Bro Para que quede Bien bueno Ojalá Me sirva Bro Ojalá Me sirva 25 Gemas Que me Dolieron Esas me Dolieron Saben Esas me Dolieron Esas me Dolieron Bueno Bombeta Te voy a Dejar Digo Solar Flaris Uy Casi Casi Te voy a Dejar Tremendo Para esas Batallas Bueno Bueno Wow Ahora quedó Con cuanto Oye No subió Mucho 460 Mil Bueno Subió Pero no Tanto Como esperábamos Ok Y nos Queda Solar Flaris Henrich Henrich Hay que Henrich Estás Mal A este Sorki Perdón Si Henrich Está Bajo Bajito Vamos A quitarle Una Lorito Luego Las Volvemos A Reacomodar Doloroso Oso Bueno Que doloroso Lo que Estoy Haciendo Y me Queda El Evento De Cruce Bro Hoy Tenemos Evento De Cruce Henrich Ven Para Cabro Hoy Tenemos Evento De Cruce De Magia Bueno Quedo A este Hombre Quedo A este Hombre A una Velocidad De 14500 500 Más Más La Que Le Dan Más La Que Le Dan Los Demás Oye Cargo 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 El Juego Si Ya Cargo A esta Ya Que loco Dese Que no Tenía Internet Bueno A ver El equipo Chicos Solo Podemos Usar Reliquias No Runas Nada Más Y el Monstruo Solo Runas Y el Monstruo Henrich A estas Solar Flaris A estas Nada Reliquias A reliquias Si No Pero Ahí Dese Que Reliquias No A ver Reliquias No Y Y Y Y Y A ver Tabora Le Me Puse La Runa Podría Ponerle Esta Miren Acá Tengo Otra Grande De Nivel 8 Acá No Tengo Acá No Tengo Podría Ponerle Esta De Nivel De 8 A Tabora Si Para Mejorarla Más Dios Chicos Que Cantidad De Gemitas Me Gasté Pero Bueno Será Tabora Dejémosla Así Será Ya me Puse A Dudar A Ver Quien Tiene Una Buena Para Que Si Valga La Pena Nivel 8 Claro Nivel 8 Ahí Digo Ahora Aquí Tengo Mis Tiene Una De Nivel 8 Pero De Individual Acá Hay Una De Nivel 8 Grupal Dos Grupales De Nivel 8 Acá Bueno Yo Creo Que Las Más Altas Que Tengo De Velocidad Grupal Son Esas Nivel 8 No Veo Más Nivel 8 Bueno Va a quitársela Este hombre Y vamos a Ponérsela A Tábora 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 Vale Cambiamos Bueno Nivel 8 Ya Quedó Lo Máximo Que Pude Gastar Bueno Me Gasté Bastante Bro Esta Cuánto Me Cuesta 10 10 Vamos A Cambiársela Por Nivel 8 Tábora 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 Me Busco Runas Tábora Le Busco Runas Ya De Nivel 8 Para Completar Le Busco Para Completar Esta Bueno Cambiamos Bueno Entonces Vamos a hacer La batalla Con el Equipo S Seleccionamos Henrich Seleccionamos Solar Flurry Y Y Tábora Eso Es lo Mejor Que He Podido Ay Me Falta Colocársela Ay A ver No se La Coloque Pero Dios Que Estoy Haciendo Ay Equipamos Tan 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 Tábora 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 Oye Que Se Me Hizo Ah Mirenla Listo Equipamos Ahora Si bro Ahora Si Estamos Listos Va Ahora Si Oye Que Equipazo Me Armado Oye Que Equipazo Me Armé Henrich Ahora Si Solar Flurry Tábora Ojalá Me Vaya Bien Fue Mucho Lo Que Me Gasté Para Armar Este Equipo Ojalá Me Vaya Bien Vamos A Ver Vale Vale Bro Nos Fuimos Nos Fuimos Oye Está Bueno El Equipo Está Bueno ¿Qué Otra Vez Yo No Entiendo Ah Es que Le tengo Que dar Empezar Ya 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 Empezar Es Acá Bueno Bro Mi Único Ticket Vamos A ver Cómo Nos Va Ojalá Nos Vaya Bien En Lo Posible Trate De Gastarme Ahora Si Ya Le Empezar Ahora Si La Puedo Luchar Trate De Gastarme Lo Que Más Pude Que Mientras Para Mejorar A Estos Hombres Vamos A ver Si Valió La Pena Henry Empieza Atacando Solo Tenemos A Solar Flares Como Por decir Atacante Vamos Vamos Me tocó Con este Hombre Dragón Oh Dios Vamos Wow Empezó Nos volvió Bebés Turno Perdido Uy No Empezó Él Nos Ganaron En Velocidad Pero Mucho Todas De Nivels Diez Bro Todas De Nivels Diez Quince Mil De Velocidad Cuanto Tenía Mi Henry Pero No Le Qué Triste Estoy Nos Ganaron En Velocidad Y eso Que me Gasté Cuanto Me Gasté Cuanto Me Gasté Bro Una Barbaridad Una Barbaridad Tenía que haberme Gastado Más Entonces Tengo que Gastarme Más Dios Chicos Está Fuerte Están Usando A Este De Este Hombre Porque Empezó Y nos Volvió Bebes Este Empezó Activando Recuperaciones O Aplicando Esta Maldición Y Convierte En Bebe Aplica Todos Y Pero Este Está Muy Bueno Empezaron Con Este Tremendo Tremendo Cuanto De Velocidad Oye Y Mi Henrich No Le Funcionó Me Va A Tocar Ponerle Más Nos Ganaron En Velocidad Con Cuanto Que A Este Bro Henrich Tiene 14 Mil Que Le Falta Otra Runa Bueno Tocó Gastánola Bro Tocó Gastánola ¿Dónde Está El Loro Vamos A Quitársela Lorito Uy No Que Fuerte Que Reventada Nos Pegaron De Entrada Tocó Bro Ya Ya Me Preocupé Es Un 15 Mil Y Este Le Podría Dar Más A Ver Ahora Cuánto Te He Puesto No Ya No Tengo Más De Nivel El 8 Son Las Mejores Que Tengo De Esa Grupal A Ver Equipar Las Mejores Grupales Las Tiene Ese Ya Ya No Tengo Más Grupales Bro A Menos Que Me Coja Una De Estas Ya Tengo Una Idea Voy A Coger Una Runa De Nivel Diez La Volvemos Grupal Que Más Se La Pasamos A Tabor Que De Verdad No Es Que Me Estoy Gastando Mucho Nos Quedía Tan Triste Vamos A Coger Una De Nivel Diez Se La Pasamos A Tabor Que Que Más Podemos Hacer Bro El Ejemplo Esta De Gai Digo La Retiramos Luego Tenemos Que Venir Acá Y Crearla Y La De Nivel Diez Esperamos Ah No Salió No Salió No Salió Ah Está En El Evento De Las Runas Preciso Bueno Miren Preciso Preciso Bro Esperamos Esa 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 La Que Necesitábamos Ya No Tengo Más De Nivel Diez No Y Es Que Cuanto Me Va a Gastar Max Me Quedé Sin Gemas Me Quedé Sin Gemas Bro A Ver Tabora Te Necesito En El Alma En El Alma Me Ayudes A Darle Velocidad A A Henrich Por Favor Tabora Bueno Bro Confiamos Que Esas Dos Runas De Tabora Henrich Bueno Confío En Eso Confío En Eso Ya Ya Quedaría Una Sola Tabora Por Cambiar Pero Ya Yo Quiero Que Más Se La Buscamos Ya Que Busquemos A A Ver Ya Que Bro Ya Me Gasté Todo Igual Que Hagamos El Último Esfuerzo Que Que Me Sirva Y Logre Ganar Vamos A Buscar La Manera Lo Que Pasa Es Que Ya No Tengo A Nivel Diez Si No Se Las Tengo Que Quitar A Henry Digo A Hardy O A Ya No Tengo Más Runas De Nivel Diez En El Equipo Se Acabaron Se Acabaron Ya Se Acabaron Se Acabaron Ya Ni Una Más No La Vi No La Vi No La Veo Bueno Es Que Que Más Hago Se La Quito A Carty Que Más Hago Se La Quito A Carty Vengo Y La Creo Ya Que Más Ya Me Lo Que Si Vengo Y La Creo Acá Y No Sale Buenísima Buenísima Volvemos Y La Hacemos Bueno Ahora Si Ahora Si Pimpollo Vamos A Dejar Aquí Unas De Nivel 6 Haciéndose Ok Vale Pimpollo Equipamos Ponemos A Tabora A ver Que no se me pase Siempre se me pasa Mirenla Bueno bro Me gasta este mundo Y el otro Ya no puedo más Mirenla Quedó con paletica No tiene más Tabora No tiene más No tiene más También está Completico Henry Y completico Casi Solar Flaris Vamos a ver Esperemos hasta Nos salga mejor Están listos Cuanto tiene Nuestro Henry En estos momentos 14000 No se porque No le da velocidad No le da velocidad Solar Flaris No se Es raro bro Es raro La velocidad Grupal No se le está Aplicando O por qué Tiene Ah es que se le baja Porque es nivel 100 Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Nosotros lo estamos viendo Al nivel 120 130 Y ahora si está Al nivel 100 Activamos Activamos Bueno Calmado Vamos a ver Cómo nos va Este es el que Quita rasgos O nos limpia Elimina los efectos Tenemos que limpiarnos Quita rasgos Que será mejor Que tienes tú Arena y reducción de daño Del 50 Vamos a limpiarnos Ale inmunes Este dice Se aplica y elimina Los efectos Mega provocación Insolación Insolación Nuestro primer ataque Así como Como de atacante Ojo que viene el oso Bueno No estuvo tan fuerte Este no va a quitar rasgos Ah no No le quitó Activamos Recuperaciones Congelación Dos veces Este también es buenísimo Este también es muy bueno Vale Vale Buena Buena Maxi Aguanta Solar Flare Aguanta Este también es bueno Acá Perfecto Maldición Buena Aquí ya puede morir uno Aquí ya puede morir uno Bro Y va a ser este Listo Listo Buena 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 Funcionó Funcionó El equipo Buena Maxi Buena Bro Buena Valió la pena Valió la pena Buena 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 Ay que bien Que bueno Bro Que buena La primera Yes Bueno 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 Se pone bueno La primera Y una derrota También Lastimosamente Están bien Chetados Los equipos Los que vienen Acá vienen Con toda Bro Se ponen Esas runas Miren Aquí este hombre Por ejemplo Las runas Le van Afectar Un poco A ver Por favor Vale Creo que Se activaron Recuperaciones Si Bien Rasgo No tanto Más una Maldición Sería genial Ya por el Echo de Que le va Bajando La vida Y una Insolación Claro que También Podemos Aplicarle A este No Insolación Si Van bajando Todos Van bajando Todos Aquí Nos podemos Frenar A uno Al oso Vaca Vamos 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 Solar Flares Aguantas Y el oso Vaca Muere Listo Muy buena Muy buena Bro Muy buena Toma Toma Tu tomate Toma Tu tomate Toma Tu tomate Rasgos Muy buena Bro Muy buena Bro Que buena 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 Vamos En la Segunda Que bueno Vamos Bien Vamos Bien Esto Pinta Bueno Vamos Bien Bro Nos quedaría Una O dos Por perder O una Por ganar Ojalá La logremos Llevárnosla Vamos A ver Las runas Aquí Con las runas Lo sabemos Todo Bueno Tiene más bajitas Ah que bueno Eso es una ventaja Eso es una ventaja Que tenemos Con las runas Rasgos O maldición Una maldición Vale Insolación Vale Nos llevamos Acá uno ya Este hombre Uy Casi 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 Muere Casi Muere Ahora vamos A frenar A este Perfecto Muere uno El otro Está que muere Están frenados Abandonó Bro Y era la que nos faltaba Para culminar Nos ganamos Este Combre El primero Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Nos ganamos El cofre Vamos a reclamar A ver esto que tiene Uy Ticket Y polvo Estelar Solo tiene Eso En serio Tu recompensa Otro ticket Bueno Bien Porque podemos Volver a luchar Y polvo Estelar Oye Y el resto De recompensas Pasó El reto Temporal Era completado Has ganado Una recompensa De 5 cofres Ok 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 Y los 100 Cofres Porque dice Que son 100 A ver 10 15 30 Y 25 Son 65 No entiendo Bro No entiendo Y los premios Que pasó Solo me gané 3 de polvo Estelar En serio Wow Que mal Premio A ver A ver Si Solo se gana El ticket 3 de polvo Estelar Efectivamente Se compite Por este reto Este es el reto Por el que se compite Donde se puede Llevar varios Cofres Y aquí Es donde está El reto Ok Miren Este hombre Ha ganado 45 batallas Han muchos Aquí Que han ganado Bastantes Ush Wow Wow Bro Que cantidad Han ganado Bueno Bueno Yo no me siento Mal Porque yo también Gané Ahora me toca Seguir Con este mismo Equipo A ver Si logro Ganar Más Han ganado Han ganado De A6 No tienen Buen equipo Bueno Bueno Y aquí también Nos dan Pues puntos Pero yo no he entrado Ni siquiera Ok Ok Que yo ni siquiera Entro A ese equipo Pues vamos a jugar Nosotras Ya como para Culminar Y me queda Seguir avanzando Wow Que cantidad De batallas Se pueden hacer Acá Tenemos un buen equipo Que tal Les gustó El combo Ah Está bueno Está bueno Bro Está bueno Este combo Esperemos Nos siga resultando Esto solo es de Ah Solo es por hoy No Este reto Solo por hoy O sea que Bueno Espero esta noche Sacar el tiempo De hacer un Directo Si puedo Ojalá Es que a veces Llego muy cansado Del trabajo Pero esto es Solo por hoy Este reto Bueno Bueno Tremendo reto No Tremendo Y genial Me gustó Tenemos buen equipo Vale Aquí la diferencia La dan Es las Las runas Bro Las runas Son las que nos dan La diferencia Acá Aquí muere Este Casi muere Casi muere Vale Ok Muere Rackos Muere Henrich Muere Diego Estamos Oye No Esto pinta Que puedo Seguir avanzando Bro Pinta bien Pinta bien Espero aprovechar En lo posible Y avanzar Todas las que más pueda Vamos a jugar Nosotras De una vez Este capítulo Va a quedar Un poquito Más largo De lo normal Pero bueno Todo sea Porque hoy Son estos duelos Y esto es épico Me ha ido bien Con este equipo Obviamente Hay algunos Que deben tener Unos equipos Muy buenos Porque para que Queden de De primero Pero con 45 veces Ganadas También es la Dedicación Y el tiempo También hay que Aceptarlo Dedicación Y tiempo Bro Bueno El tanque En acción A ver Quemaduras Activamos Congelamos Vale Le dan al tanque Quemamos A Llega El y esto Vale Ok Ok Estamos Estamos Que raro Que no nos han quitado Ah Inmune a las torturas Y se limpiaron Ah si Se limpiaron Se han limpiado Nosotros también Perfecto Solación Ok Ok No se le aplica Perdón Pero me Logré Llevar Uno Eso estuvo Bueno Cuidado Cuidado Bro No pongas De pesado Bueno Oye Está como Más fuerte Esta batalla No sé Por qué Me equivoqué En algún Ataque O algo Bueno Está como Más fuerte Si Pero igual Nosotros estamos Bien El equipo Está rudo No se lo van A llevar Y vemos Otra vez Acá Todo Ok Cargamos Aquí nos Llevamos A este Ok Aquí nos Llevamos A este Listo Bro Bueno Bueno Oye Que equipazo Tan bueno Que equipazo Ya culminemos La que ya nos Queda solo Ganar una Y así nos Llevamos dos El equipo Ganador Oye Que buen equipo No Me ha gustado Ya es cuestión De tiempo De pronto De que me juegue Unas buenas Batallas Lástima Que me debo Ir al trabajo Y demás Bueno Lástima No Porque yo amo Mi trabajo Bro Pero Lo digo Por el hecho De jugar De hacer Unas buenas Duelos Aquí Tengo equipo Tengo buen equipo Me gustó Este equipo Valió la pena Mejorarlo Para estas Batallas Ok Ok Este es el que muere Uy Casi Casi Casito Bueno Buenardo Buenardo Uy Abandonó No La que nos Faltaba Bro Vale Con esta Ganamos Ya otra vez Que bueno Oye Voy bien Voy bien Me toca ponerme Juicioso Con este equipo Otro ticket Buena Y aquí tengo Que reunir Tres Para que me den Diez cofres Uy Luego abrimos Todos estos Cofres Bueno Espero ponerme Juicioso A ver si logro Avanzar el resto Vale Tan solo es Hoy Solo es un día Este evento Y bueno Esperemos aprovecharlo No siendo más Espero te haya gustado El capítulo Te hayas entretenido Que es lo más importante Viéndome gastar Gemas Nos queda también Capítulo Del Cruce de magia Que bueno No se si subaste Primero Luego el otro Pero nos queda Ese capítulo También Y pues nada Bro Muchísimas gracias A todos Por la ayuda Recuerden que yo Soy Maxi Tuning Y nos vemos En el próximo video Un abrazo Se les quiere Y chao Chao Chau